Intenta de la chica Así suena la séptima Porque soy como soy Sin razón me desprecian Porque dices que vivo en tu gente Que no está en tu altura Y no me dejas cantar en tus reglas Como los de cantar Y ni me dejas letar Que me quiero con otras de novedad Porque soy como soy Se me va a dar un cariño Porque no hice dinero en el mundo Me estás derrotando Y yo no tengo derecho de nada Porque se me va a dar un poco Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Y yo no puedo pensar que el amor se me acabe Y yo no puedo pensar que el amor se me acabe Y yo no puedo pensar que el amor se me acabe Y yo no puedo pensar que el amor se me acabe No puedo pensar que el amor se me acabe Y si ya no hay robo en tu voz No hay robo en tu vida